Gracias, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este conversatorio sobre los retos y las oportunidades que tiene para la educación, el contexto que estamos viviendo de sana distancia, de resguardo, pero en una perspectiva muy específica, los derechos de las niñas y de los niños. Soy David Calderón, soy el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero y este conversatorio es posible gracias a la colaboración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el SIPINA, cuyo titular es Ricardo Bucio y que es uno de los autores, digamos, uno de los cómplices de esta conversación. No va a estar con nosotros tomando la palabra, pero sin duda le debemos mucho. También el apoyo de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, por supuesto la Secretaría de Educación Pública y, mexicanos primero, la Organización de Sociedad Civil. Esto ya en sí mismo es un mensaje, la importancia de confluir desde distintas perspectivas para defender, para impulsar, para restituir, para exigir que se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes. En esta transmisión somos un pueblo, en las diversas plataformas ya sumamos más de 15 mil personas que estamos conectadas simultáneamente. Entonces, en las muchas asperezas que hemos tenido de estos días, esto es un gran canto de esperanza, ¿no? Podemos incluso en la distancia estar cerca. Gracias por darse el tiempo para compartir, para aprender, para renovar el compromiso. A lo largo de este conversatorio, no olviden que estará abierto el espacio de preguntas y respuestas en el chat de Zoom y también por Facebook. Buscaremos recuperar muchas de sus inquietudes y plantearlas a los panelistas. Ahora entonces paso a la presentación de los panelistas. Es un enorme privilegio contar con la participación de uno de los educadores más reconocidos, justamente reconocidos de todo el mundo, Francesco Vittorio Tonucci, también conocido como Frato cuando dibuja. Es una persona maravillosa. Yo decía en un artículo de esta mañana en el financiero que hay jóvenes de varias décadas y Francesco es una de esas personas jóvenes, una persona de ideas frescas para tiempos duros. Es psicopedagogo, estudió en la Universidad del Sacro Cuore de Milán, trabajó en muchos campos, pero sobre todo es destacada su participación como el director del departamento de psicopedagogía del Concilio Nacional de la Recherche de Italia, que es como su CONACYT, pero que acumula el conocimiento de los diversos campos. Dibujante, educador, conversador con niños, con niñas. Magnífico. Muchas gracias, Francesco, que nos acompaña desde Italia con el horario cambiado. Muchísimas gracias por estar aquí. También es un honor que se sume a este diálogo Silvia Schmelke, también heroína de mil batallas en la educación en México. Una persona muy reconocida, destacada en el mundo por su trabajo sobre equidad e inclusión educativa. Estudió sociología, estuvo en el Centro de Estudios Educativos, dirigió el Instituto para el Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana. Presidió la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En este momento es la vicerectora académica de la Universidad Iberoamericana, la universidad que encabeza el sistema jesuita de universidades en México. Muchísimas gracias, Silvia, por estar en esta conversación. Y finalmente, last but not least, como dicen los estadounidenses. También le damos la bienvenida a Marcos Bucio, quien es persona que ha estudiado ciencias políticas en la UNAM, universidad, administración pública en la Universidad de Occidente, catedrático de la UNAM en ciencias políticas, servidor público destacado en muchos campos. Muy reconocido como cónsul de México en el Paso, Texas, iniciador de un proyecto sobre valores con niñas y niños pequeños a ambos lados de la frontera. Director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en un periodo reciente. Y hoy el subsecretario de Educación Básica de nuestro país, que junto con el secretario Moctezuma encabeza la estrategia multiplataforma del Estado mexicano que se llama Aprende en Casa. Entonces, pues un panel inmejorable y para pasar de inmediato a la conversación, vamos a, les anticipo, a trabajar en dos bloques. En un primer momento, vamos a hablar de cuál es la situación, cómo la estamos viendo, cómo la estamos viviendo. Y en un segundo bloque, los retos, las oportunidades, qué podemos hacer, cómo podemos ver y vernos al salir, qué tiene que cambiar ahora, qué tiene que cambiar cuando volvamos y tal vez más importante, quiénes podemos ser. Voy entonces a dejar la palabra solo con esta idea para nuestros panelistas, pero también para ustedes, cada una, cada uno de los 15 mil que nos acompañan. Esta idea de que es un diálogo, vamos a conversar y conversar es verterse juntos, vertirse juntos, finalmente dejarse inquietar. Vamos a compartir ideas, no tenemos que coincidir en todas. Es sobre todo la idea de poner la riqueza de lo que hemos visto, vivido, pensado, querido, al servicio de los derechos de las niñas, los niños, en esta situación que parece y es tan amenazante en algunos sentidos. Y por el otro lado, pues siempre hay una grieta que nos da esperanzas. Entonces, vamos adelante con, dando la palabra a Francesco Tonucci. Francesco, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias para invitarme. Buenas tardes. No sé si para vosotros buenos días, para mí es buenas noches, para todas y todos. Bueno, cuando empezó todo, cuando empezó toda esta aventura, esta tragedia que estamos viviendo de hace bastante tiempo, son más de dos meses, empezó una invitación fuerte a expertos para dar consejos. Empezaron a pedir a psicólogos de consejar a los padres cómo portarse con los hijos, a los pedagogos cómo portarse con los maestros, con los alumnos, consejos a los maestros de cómo portarse con los alumnos. Y nadie pensaba de pedir a los niños, que pensaban ellos. Con lo cual nosotros, con el proyecto internacional de la ciudad de las niñas y de los niños, que es presente en muchos países latinoamericanos, en México incluido, hemos pensado correcto llamar nuestros alcaldes y pedir que convocaran los consejos de los niños para pedir que pensaban ellos, los niños. Como estaban viviendo esta clausura, para ellos imagino seguro, absolutamente incomprensible y insoportable, y que podían proponer. Bueno, estamos recogiendo muchas opiniones de los niños, porque los niños se encontraron virtualmente, los consejos están funcionando, y salen tres cosas muy claras, por lo menos en nuestros países, en los países que yo estoy siguiendo, Italia especialmente, pero también España y Latinoamérica, salen tres cosas muy evidentes. A los niños le faltan sus amigos. Esto es lo primero que se sabe. Esto produce una equivocación, porque con sorpresa, muchos fuentes, salieron un artículo sobre esto, que por fin a los niños le falta la escuela. No es verdad. A los niños le faltan los amigos. Pero dicen que le falta la escuela por un tema muy particular, muy especial, que ya valía antes, que ahora se nota más, es que los niños de hace bastante tiempo, yo evalúo como 20, 30 años, o algo más o algo menos, depende de los lugares, han perdido la posibilidad de salir de casa sin adultos, de encontrarse con los amigos en los lugares públicos, a decir, en la calle, en los jardines, vivir la amistad de forma natural, como debería ser, y el único lugar donde se pueden encontrar con otros pares, con otros, con los amigos y las amigas, es la escuela. No es un caso que de la escuela le gusta más que todo el descanso. Y, bueno, le faltan los amigos. Me haría gustado que, frente a esta falta fuerte, se propusiera a los niños y a las niñas, a los chicos, la posibilidad de encontrarse, por ejemplo, aprovechando de las plataformas que hoy en día la escuela utiliza. No se están utilizando por esto. La segunda cosa que resalta muy clara es que a los niños les está gustando bastante tener sus padres a disposición más que antes. Claro, no a todos, ya lo sé, hay situaciones distintas, hay también situaciones problemáticas, pero en la mayoría de los casos los niños están notando que tienen el privilegio de tener a sus padres a disposición. Y notan y comunican cuando pedimos, estamos pidiendo cómo están viviendo esta temporada, dicen, bueno, aprendimos muchas cosas y no son cosas de escuela, son cosas de casa. Aprendieron a cocinar, aprendieron a hacer cosas, a arreglar el jardín si lo tienen, bueno, hacer cosas de este tipo. Y claro que en la casa los niños necesitan también otras cosas. Necesitan también escaparse, esconderse. Y esto también es importante que las familias lo tengan en cuenta. Podemos ofrecer a los niños rincones, lugares de escape. No es necesario tener una casa grande. Es suficiente mover un mueble para inventar un rincón secreto o con dos sillas y una manta. O con dos sillas y una manta, hacer una tienda. Donde los niños puedan esconderse, pasar un rato, liberarse de nosotros los adultos. Y llegamos a la escuela. La escuela es que frente al cambio radical y total de todo el mundo, la escuela, por un tema que valdría la pena analizar un poco, afirmó que no había cambiado nada. Que seguía igual. Que seguía sin cambios. Esto fue un eslogan. En Italia dice, la escuela no para. Esto es lo que terroriza los chicos. La escuela no para. Es decir, ha cambiado la vida de todos. Yo estoy encerrado en mi casa de hace más que 60 días, abriendo la puerta de casa una vez a la semana. Se ha parado el trabajo. Se ha parado el trabajo. Se ha parado el tráfico, que parecía un mal absoluto, pero inevitable. Se ha parado el trabajo. Se ha parado la escuela. Sí que se ha parado, en el sentido que los niños no pueden ir a la escuela, pero la escuela dice, no para. Nosotros seguimos adelante como antes. Esto es lo raro. Como antes. Con nuestros programas, con nuestras clases, con nuestras tareas. Y la tercera cosa que es muy evidente en lo que dicen los niños hoy, nuestros niños, cuando los consultamos es que son hartos de tareas. Son hartos de tareas. Y cansados de seguir clases por pantalla. Es difícil seguir clases por horas enseguida frente a una pantalla. Imagino que los que están escuchándome igualmente tendrán dificultades a seguir nuestras palabras viéndonos en una pantalla. Es así. No son medios adecuados por esto. Por lo cual, aquí se pone un tema. Si la escuela piensa, opina, necesita cambiar. Y allí podemos pensar a la frase famosa de Einstein, cuando dice, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países. Porque la crisis trae progresos. Pero antes de esta frase hay otra que dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Por lo cual, si queremos cambiar, tenemos que cambiar las cosas que hacemos. No podemos pensar de cambiar manteniendo siempre lo mismo. El tema, la pregunta fundamental que tenemos que tenemos que ponernos es si necesitamos cambiar. Si estamos contentos, si la escuela piensa que está consiguiendo los resultados esperados y esperados por la sociedad, no hay que cambiar. que siga igual. Que siga igual. Que no pare. El tema cambia si pensamos que no es como debería. Si notamos que los niños, por ejemplo, se aburren en la escuela. Si los niños no aprenden. Si no aprenden. Si no aprenden. Si los niños olvidan lo que han aprendido. Pensáis que en Italia tenemos un 30% de jóvenes analfabetos funcionales. Que significa que sí, aprendieron a leer y escribir, pero nunca lo utilizan. Esto es un fracaso enorme a nivel educativo. Y claro, cuando hablo de aburren, aprenden, no aprenden y se olvidan, no estoy pensando a los buenos. No estoy pensando a nuestros hijos. Estoy pensando a los últimos, porque son los únicos que me preocupan. Y creo, de los cuales hay que preocuparse por una escuela pública. Son los a la cual vuestra constitución del 16 al artículo 3 promete que la educación que imparta al Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Este es un compromiso muy alto. Retomado con fuerza de la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 29, cuando dice que los Estados comparten en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus actitudes, sus capacidades mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Son muy cercanas las dos definiciones. Bueno, la Convención dice algo más. Dice que no es suficiente desarrollar lengua y matemática sino habla de todas las facultades, todas las capacidades y aptitudes. Esto es el objetivo de la educación. Es interesante notar, porque esto es el artículo 29, que habla de la educación, no al 28 que habla de escuela, en el sentido de escuela pública. 29 involucra la escuela y la familia. Bueno, esto es un poco para decir que si queremos cambiar, tenemos que pensar, y creo que tenemos que hacerlo, tenemos que pensar en una escuela que involucre a los niños, pensando que cada uno pueda, antes que todo, encontrar su vocación. Lo que Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido. Podemos llamarlo actitud, podemos llamarlo talento, como queréis. Pero decimos, lo por lo cual una persona, un niño y una niña han nacido. La educación debe ayudarlo a encontrarlo. Y después, su papel es ofrecerle instrumentos adecuados para desarrollarlo hasta el máximo nivel posible. Con lo cual, la escuela tiene como su ámbito, no un programa que se realiza y se materializa en un libro de texto, por favor. Sino la vida misma, la realidad, donde los niños viven, que es su familia, su cultura, su ámbito territorial, especialmente en países como los nuestros, que tienen muchas culturas distintas, y que cada una tiene su dignidad, su respeto, sus derechos de ser respetada. Y tenemos ricos y pobres, tenemos distintas opiniones políticas y religiosas, y todas. Por lo cual, la diversidad es un elemento básico que en la educación debe ser la matriz para pensar en una escuela para todos, para cada uno. Bueno, esto en el momento de crisis, yo creo que todo esto se nota más. Y por lo cual, la crisis es, como dice Einstein, un momento fértil, una posibilidad importante. Puede ser una bendición, dice, casi es difícil decirlo en momentos que estamos sufriendo todos así tanto. Pero una bendición para países y personas, si sabemos aprovecharlo. Y por lo cual, si la escuela debe ser una escuela del mundo de los alumnos y de las alumnas, una escuela para cada uno de ellos, que se refiere a su ámbito, a su cultura, y en este momento, el ámbito y la cultura se han dramáticamente reducido. Se identifican con la casa de cada uno. Estamos viviendo enterrados en nuestras casas. De aquí sale una propuesta, una propuesta que ahora creo que no tengo tiempo para explicarla, pero volveré a esta, en la segunda parte, que tiene un título muy banal, muy de sentido común. La escuela, la casa, no la escuela, la casa como laboratorio escolar. Y los padres como asistentes de laboratorio. Yo propongo esto como revolución. Bueno, repito, me parece una propuesta de sentido común, casi banal. Pero creo que puede cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por un lado, seguimos con una escuela que muchas veces no tiene nada que ver con el mundo de los niños. Y no funciona. Y, por otro lado, no sé si en México pasa lo mismo, en Italia estamos viviendo un momento muy absurdo de conflicto entre escuela y familia. La familia en Italia está siempre lista de no ser la escuela por cualquier cosa que pasa mal. Así como nosotros, de niños, hemos sufrido de una alianza tremenda entre la escuela y la familia, por lo cual cualquier cosa ocurría en la escuela, nos pasaba algo de preocupante en la familia, ahora pasa el contrario. La familia casi siempre está dispuesta a justificar los hijos y a condenar la escuela. Bueno, aprovechamos de esta ocasión y esta idea de considerar la casa como laboratorio y los padres como asistentes, como propuesta de la escuela. Yo creo que puede ser una experiencia, un experimento, para estos tiempos breves, esperamos que sea breve, para intentar algo que puede valer para mañana. Volveré sobre esto. Gracias. Excelente, Francesco. Muchísimas gracias por compartir esta visión, que como dice, está basada en la experiencia de los consejos de las niñas y los niños que están en diversas ciudades del mundo y llevan ya por años trabajando. Ahora, Silvia, ¿nos quieres compartir tu visión de lo que estamos viviendo? ¿Qué perspectivas te encuentras en esta situación? Gracias. Perdón. Ante todo, pues un agradecimiento a todas las instancias que organizaron este evento y que me dan la posibilidad y el honor de compartir esta mesa con Francesco, con Marcos y desde luego con David. Y pues yo quisiera comenzar externando una preocupación, porque creo que es una preocupación que comparten muchos, pero que desde luego nos debería de hacer reflexionar sobre la manera como estamos enfrentando el asunto. Esta preocupación obedece a la necesidad de reconocer que desde hace mucho México tiene una brecha de aprendizajes. Esta brecha, esta medida, las últimas medidas que tenemos corresponden al año 2017 para diferentes niveles educativos, pero en donde sabemos que, y las brechas son brechas significativas, no son brechas pequeñas, ¿no? Este, en donde las zonas de más alta marginación, pues tienen los menores niveles de aprendizaje en cosas que se miden como la capacidad de comprender textos escritos o la capacidad de resolver problemas matemáticos, que son, como todos sabemos, pues habilidades necesarias para la vida. Brechas que se manifiestan también por tamaño de localidad, entre más pequeña es la localidad, menos es el nivel de aprendizaje de los niños. Y las diferencias son enormes, del 69% de los niños en las comunidades más pequeñas que están en el nivel 1 de aprendizaje, que quiere decir que no logran lo básico que prevé el currículum, hasta 39, ¿no? En los que están en ciudades ya, en megaciudades de 100.000 habitantes para arriba. Por tipos de escuela, en el caso de la primaria, pues hay una diferencia muy fuerte entre lo que logran los niños indígenas o los niños que asisten a cursos comunitarios y, desde luego, los que van a escuelas privadas, aunque ahí está el factor socioeconómico que hay que controlar, pero las diferencias son enormes, ¿no? Por entidades federativas también, desde luego, es una relación que se vincula con el producto interno bruto de cada entidad federativa por el nivel de riqueza, pero que refleja las desigualdades al interior, también de cada una de las entidades federativas. Y, como decía, son diferencias grandes, ¿no? Son diferencias pequeñas y son preexistentes, no tienen nada que ver con la pandemia. La pandemia entra, digamos, o llega con esta realidad ahí. Y, bueno, desde luego que lo que tenemos a la mano para tratar de acercar el aprendizaje a los niños en esta situación de pandemia, en donde todos tienen que estar confinados en su casa, pues es la tecnología, no solamente el internet, y en eso yo considero que es un acierto lo que ha hecho el programa Aprende en Casa, porque no es únicamente un recurso internet, es también a la televisión, más recientemente también a la radio, e inclusive más recientemente a las radios comunitarias, que pueden incluso trabajar en lenguas indígenas. Pero la brecha tecnológica también existe y, desgraciadamente, coincide perfectamente con la brecha de aprendizajes. Entonces, ahí ya se nos sumaron dos brechas. Incluso hablando de televisión, tenemos una brecha tecnológica. El otro día conversando con uno de mis alumnos que es indígena y que vive en una comunidad indígena, me decía, hay muchos niños que no tienen televisión en casa, ¿no? Y que no pueden seguir los cursos por televisión. O sea, es una brecha tecnológica que refuerza, reproduce, se encima, se empalma con esta brecha de aprendizaje. Y luego está, pues, una tercera brecha, que es esta brecha que tiene que ver con la capacidad esperada por los programas estos que pretenden acercar el aprendizaje a casa, la capacidad esperada de padres de familia o de la familia en general de apoyar a los niños en este proceso de tratar de aprender en casa. Que también, como sabemos, está desigualmente distribuida. Y a veces no solamente por cuestiones de escolaridad o de capacidades, sino simple y sencillamente por falta de tiempo, por cuestiones de trabajo, por la necesidad de seguir encontrando la subsistencia. Y entonces, pues, eso es algo que preocupa. Cómo se van encimando, empalmando estas brechas y cómo, pues, a la larga, y eso lo vamos a ver en la segunda parte, pues, lo que nos van a dejar es una mucha mayor desigualdad de aprendizajes. O sea, se va a ampliar esta brecha de aprendizajes. Entonces, me parece que eso nos debe de preocupar muchísimo y nos debería de llevar a preguntarnos desde ahora cómo hacerle para tratar de atender de manera más cercana, de manera más certera a los niños que se encuentran en la peor situación, sabiendo que los otros tienen otro tipo de recursos. Tienen padres de familia que los pueden apoyar o hermanos mayores que los pueden apoyar. Tienen acceso a los medios de comunicación. Están aprendiendo otras cosas más allá de los límites de lo que tienen en el hogar. ¿Cómo podemos hacer para invertir la manera como llegamos con los proyectos de Aprende en Casa? Entonces, justamente aquellos que más lo necesitan, yo no tengo la respuesta. Yo nada más digo que esto es algo que nos debe de preocupar y que nos debe de despertar la creatividad y la imaginación para llegar primero y con más a los más necesitados. Bueno, esa es una de las preocupaciones que yo tengo. Creo que también, pues, es necesario, ya de alguna manera lo mencioné, pues, reconocer que hay hablantes de lenguas indígenas que no pueden aprender, si no, sobre todo los más pequeños, si no es en su propia lengua. Y entonces tendríamos también que hacer esfuerzos por hacer llegar los aprendizajes que queremos a través de las lenguas indígenas diversas. Yo sé que ya se está comenzando a trabajar en eso. Pues, yo otra vez insistiría que a lo mejor a estos que siempre los dejamos al final, a lo mejor tendríamos ahora que ponerlos al principio. Y entonces, bueno, por todas estas razones, yo creo que no podemos suponer que la casa suple a la escuela. Y creo que esto ya hay varios que lo han dicho de la misma manera que yo lo estoy diciendo. El propósito de un programa como Aprende en Casa, y creo que lo está logrando en gran medida, es enriquecer los entornos de aprendizaje. Intentar enriquecer estos entornos de aprendizaje que ahora se han, digamos, limitado, porque no quiero decir reducido, a las cuatro paredes del hogar, ¿no? Entonces, la escuela no, no, la casa no puede suplir la escuela. Entonces, vamos a tratar más bien de hacer esto, de enriquecer estos ambientes de aprendizaje. Y creo que también algo bueno, y creo que también se está intentando, y se está intentando bien, es establecer algunas rutinas y algunos esfuerzos por equilibrar el tipo de actividades que los niños están realizando en casa, de manera que haya activación física, que haya actividades lúdicas, que haya la necesidad de levantarse a cierta hora para estar al pendiente del programa de televisión, etc. Creo que eso también es bueno. Pero yo creo, y aquí coincido completamente con Francesco, no se va a aprender lo mismo que se aprendería en la escuela, ni tampoco se va a aprender con la profundidad con la que se aprende en la escuela, ni el volumen de cosas que se aprenderían en la escuela en tiempos iguales. Y creo que es una premisa de la que debemos partir y no tenemos que esperar otra cosa. Tenemos que esperar que se aprenda lo que se puede aprender en este momento. Y hay cosas, insisto también, y estoy de acuerdo con lo que decía Francesco, que los niños están aprendiendo que cuando están en la escuela no pueden aprender, que son esas cosas que tienen que ver con el hogar, están aprendiendo a cocinar, a cantar, a bailar, están aprendiendo a hacer cosas que otros miembros de su familia ya saben hacer y ellos no sabían, están aprendiendo algo de historias, de tradiciones, de leyendas, de la comunidad, etc. Y estos todos son aprendizajes sumamente valiosos que la escuela tendría que ser capaz de retomar cuando se regrese a esta diferente normalidad a la que vamos a regresar todos para hacer un poco de metacognición sobre todos estos aprendizajes, todos estos aprendizajes que los niños que no pueden evitar aprender siguen teniendo y que tendríamos que estar aprovechando. Entonces, bueno, creo que como muchos han dicho, la casa no es la escuela y no esperemos que la casa sea la escuela. Entonces, por eso mismo, creo que no podemos esperar que aquello que les estamos acercando a los alumnos por la vía de este programa que es muy valioso, que se llama Aprende en Casa, sea algo que nos vaya a permitir al final evaluar a los alumnos de cuánto aprendieron. Yo creo que sería muy injusto por todo lo que acabo de decir, hacer depender de lo que estamos haciendo, una evaluación o una decisión de una calificación o una decisión peor sería de si el alumno pasa o no pasa de grado. Creo que no. Más bien lo que tenemos que hacer es reconocer que el niño aprendió, que aprendió de ahí, aprendió de su vida en el hogar y aprovechar para retomar, hacer metacognición de eso y para hacer aquello que no se pudo hacer en este periodo en donde las personas estaban en casa. Y bueno, yo creo que más bien es momento de aprovechar para el aprendizaje de naturaleza lúdica, para aprendizajes significativos que despierten la capacidad de asombro de los alumnos. Hay que olvidarnos del aprendizaje que requiere sistematicidad porque para la sistematicidad se requiere una guía, se requiere a un maestro y en este momento, por desgracia, los maestros tienen que estar distantes de sus alumnos. Por más que nos gustaría que fuera diferente, así tiene que ser. Entonces, olvidémonos del aprendizaje que requiere sistematicidad, dosificación, ejercitación continua, etcétera. Y luego, me parece por último que no podemos perder de vista lo que está pasando. Estamos viviendo por una crisis y la crisis implica miedo, implica angustia, inseguridad, hay muchísimo estrés. Puede haber enfermedades en la familia que generen situaciones todavía más difíciles para los niños y los adolescentes, pero además hay problemas económicos muy serios y eso no podemos olvidar que eso existe. Hay un problema de creciente desempleo que ya está más o menos cuantificado. Hay necesidad de buscar ingresos fuera del hogar y esto está implicando en algunos casos ya un crecimiento del trabajo infantil y sobre todo juvenil. Empieza a haber hambre. Bueno, yo creo que no podemos salirnos del reconocimiento de un contexto problemático en este esfuerzo por acercar la escuela a la casa que estamos haciendo. Y lo dejo de ese tamaño para después regresar a lo que creo que tenemos que hacer después, a una propuesta. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por tus reflexiones en este primer bloque y la verdad sí es un gusto estar con ustedes que son tan disciplinados y conservan los tiempos. Paso la palabra ahora al subsecretario Marcos Bucio para cerrar este primer bloque de dónde estamos, qué es lo que está pasando antes de entrar a qué podemos hacer o qué más podemos hacer. Subsecretario, Marcos. Muchas gracias, David, muchas gracias, Francesco, Silvia, Yacepina, Ricardo Bucio por la oportunidad de estar con ustedes y como recoco algunas recomendaciones que nos ha dicho David Calderón de que debemos de comunicar con claridad, con exhaustividad y con transparencia lo que realizamos, principalmente porque el derecho a aprender de las niñas y niños está justamente en juego y el virus vino a cambiar todo, absolutamente todo. Hay una emergencia primero sanitaria, una emergencia económica en el país que ya lo detalló Silvia y una emergencia educativa y coincido con lo que dice Francesco en el sentido de que lo más importante es saber qué piensan las niñas y los niños, los adolescentes y los jóvenes y en eso nos hemos esforzado en hacer focus group, en estar cerca de ellos a través de las maestras y los maestros y es sorprendente lo que piensan en México. Coincide mucho estas encuestas y estos focus group con lo que dice Francesco. La principal preocupación que tienen las niñas y los niños hoy es sus amigos. Justamente el papel de la familia que es la palabra que más se repite es peligro al contagio y un 82% considera que hacer actividades escolares provoca una sensación de bienestar porque les ocupa el tiempo y 93% asegura que les hace falta convivir con sus amigos y lo que quieren es justamente regresar a la escuela, no necesariamente aprender sino a reunirse con sus amigos. entonces están viviendo los niños un estrés ahora muy difícil porque la principal preocupación que tienen también ellos es pasar de ciclo escolar y la de los padres de familia también y entonces coincido con sí en el sentido de que los procesos de evaluación tienen que haber criterios muy específicos para no generar una problemática mayor por la falta de aprendizaje que se va a dar. Entonces ¿qué ha hecho México? ¿qué ha hecho Esteban Moctezuma Barragán como Secretario de Educación? Señalar primero que ante el COVID-19 todo cambió en el mundo y todo cambió en el país y lo más importante es que con toda oportunidad con valentía con con un acompañamiento del Consejo General de Salud Salubridad que encabezó Hugo López Gatell se suspendieron las clases oportunamente el pasado 23 de marzo y esto hizo que cerráramos 235 mil escuelas en edad de educación preescolar primaria y secundaria en el país más educación media y superior dejaron de asistir 40 millones de niñas niños adolescentes jóvenes jóvenes universitarios que es por ejemplo la población que tiene argentina o que tiene españa casi la que tiene españa y tenemos que dimensionar la complejidad del sistema educativo mexicano justamente para valorar en este conversatorio lo que significa para méxico tener uno de los sistemas educativos más robustos y completos del mundo solo en educación inicial que es justamente un trabajo especial que estamos haciendo y que se metió en la constitución por primera vez la obligación de ver por los niños y niñas de 0 a 3 años y ver su desarrollo tenemos 6 millones de niñas y niños de 0 a 3 y 10 millones de 0 a 5 que es muy superior a la población de Dinamarca que se pone como un ejemplo del sistema educativo entonces estos parámetros yo creo nos da una idea del reto que tenemos como país y de justamente el esfuerzo desplegado para continuar el ciclo escolar en casa atendiendo justamente las recomendaciones de los pedagogos de los especialistas la preocupación de que piensan niñas y niños es importante también darnos cuenta que en el sistema básico en méxico tenemos un millón nada más lo que es primaria secundaria y preescolar un millón doscientos mil maestras y maestros y justamente antes de ir a la suspensión actuamos oportunamente porque tenemos consejos técnicos escolares en cada escuela y ahí se dieron las orientaciones a las maestras y maestros para enfrentar esta emergencia educativa justamente que no se presionara con sobre tareas a las niñas y niños porque llevamos ya el 75% del ciclo escolar cubierto las maestras y los maestros solicitaron que todos los alumnos sin excepción se llevaran a sus domicilios sus materiales educativos y se privilegió la comunicación con los padres de familia y hasta con los propios alumnos a través de whatsapp a través de cualquier circunstancia de comunicación moderna hasta carteles en las escuelas más marginadas van los maestros y ponen comentarios y después van los padres de manera escalonada para poder atender lo que los maestros les piden la revalorización del magisterio que se realizó en 2019 en México fue muy importante porque hoy las maestras y maestros que además es un mes en mayo y también de las madres el 10 de mayo implicó que las maestras y los maestros estén muy atentos a sus niñas y niños y sobre todo a tener darle valor nuevamente a los padres de familia en esta vinculación como dice Francesco efectivamente en México también se dio una disociación en la comunicación entre madres y padres de familia pero tenemos que reconocer que la relación de las maestras y los maestros con los niños y niños es insustituible los niños extrañan a sus maestras y las madres y padres se han vuelto asistentes sin estar preparadas justamente de las maestras una parte relevante es como dice Francesco Tonucci hoy los padres sin estar preparados se convirtieron además en responsables de ingeniería de sistemas donde hay comunicación con computadora porque les tienen que prender la máquina la laptop o el celular el 68% de quienes están accesando y nos están dando la información de que están haciendo son mujeres quiere decir que las madres de familia son las que están preocupadas por continuar con la educación de sus hijos también el magisterio se preocupó mucho por cuidar y atender las emociones y desde la secretaría se elaboraron conjuntamente con ellos materiales de fortalecimiento socioemocional para los estudiantes y para sus padres esta pandemia como decía Silvia desnudó el sistema educativo nacional es decir mostró la enorme inequidad con que funciona las enormes desigualdades sociales que México enfrenta como país recordamos que somos un país de 130 millones de habitantes que tenemos 50 millones de pobres 10 millones en extrema pobreza y como decía David hay muchos que no tienen casa y muchas escuelas el 40% de las escuelas son multigrado en donde está el 25% de los estudiantes en México de manera que esta pandemia mostró los extremos los estudiantes que tienen una posición socioeconómica desahogada y que tienen tiempo espacio y equipo tecnológico para estudiar pero también los pobres que no tienen realmente televisor o que no les llega la señal como lo decía Silvia y ahí es la preocupación justamente que tenemos como responsables de instrumentar el programa Aprende en Casa ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? el secretario Moctezuma el 21 de marzo instaló una mesa pedagógica que él encabeza para instrumentar lo que es Aprende en Casa que consiste justamente en atender en la emergencia educativa sobre cuatro principios equidad inclusión fortalecimiento de valores y unidad familiar es sorprendente que muchos valores que pensamos que se habían perdido se han recuperado y lo estamos viendo justamente el de valor de respeto el valor de la familia los metimos el año pasado en la constitución el valor del respeto como una obligación el valor de la libertad de la justicia y el valor de la honestidad es muy importante entonces también decir que por primera vez se metió en la constitución el acompañamiento la corresponsabilidad de las madres y padres de familia en el fortalecimiento de los valores y en el aprendizaje de las niñas y niños la gran cantidad de madres solteras de divorcios que se tienen en el país hacen que la madre salga a trabajar los niños se queden solos y tiene que haber una compensación en esa corresponsabilidad porque no todo es en la escuela como lo dice Francesco ahora la prueba piloto que dice de que hay que trabajar la escuela en la casa creo que coincidimos eso lo veremos en la segunda parte de la exposición pero lo importante de la estrategia es que pone al centro al centro de todo lo que hacemos el derecho a las niñas y niños a los adolescentes y los jóvenes al estudio a aprender eso es lo más importante de ahí nos derivamos a una estrategia integral que tiene que ver con primero televisión que es el 94% de la población que puede tener un televisor radio el 98% materiales educativos en zonas indígenas hemos hecho llegar a pesar del aislamiento social cuadernillos a las escuelas más marginadas a través de CONAFE y finalmente internet es equivocada la impresión que se tiene de que hicimos una plataforma para internet y que ahí está Aprende en Casa no es exactamente al revés tomamos en cuenta la poca cobertura que tiene el país en internet y las dificultades de que tengan equipo tecnológico o que funcione o que opere no primero se privilegió como decía la equidad para llegar a los más pobres hicimos en consecuencia que de nueva creación pasamos del aula de estar en las escuelas de estar reuniéndonos con los supervisores solo México tiene 18 mil supervisores de 235 mil escuelas de básica y nos estábamos reuniendo ya con 5 mil de ellos el secretario de Moctezuma y su servidor y pasamos de eso a ir a los centros de producción a las áreas de producción de las televisoras a hacer programas que no existían y programas lúdicos amables como 11 niñas y niños que es exclusivamente para niñas y niños en el canal 11 para preescolar y primaria y en otro canal televisivo secundaria que es el canal 14.2 para secundaria a partir del próximo 11 de mayo por primera ocasión vamos a hacer un programa especial para madres y padres de familia de 0 a 3 años que tienen bebés de 0 a 3 para ayudarles justamente con esta situación de presión de crisis socioemocional de qué hacer con los niños chicos y los medianos y los grandes y nos está ayudando las ONGs Pacto por Primera Infancia que encabeza Aranzazú Alonso donde participa David Calderón un kilo de ayuda es decir son diversas organizaciones que desde hace muchos años están preocupados por la primera infancia ellos nos están haciendo la selección de los videos para poder con la responsabilidad compartida hacer este programa para madres y padres de familia de manera que lo relevante es que en estos sets de producción no hemos parado de trabajar sábado y domingo y salimos salen el personal y todos a las 11 de la noche para poder tener la programación de algo que no existía en donde estamos buscando que sea articulado que es una complejidad hacerlo porque se tienen que seleccionar miles y miles de videos y lo que hemos hecho en ese sentido es ayudarnos con guiones seleccionados que promueven aprendizajes a través de recursos audiovisuales que un equipo pedagógico selecciona de una mina de materiales y que se encuentran disponibles gracias a la colaboración de la UNAM que nos ha dado toda la colaboración para ello del Colegio de México Olmex de la Secretaría de Cultura de Google de YouTube de Khan Academy de la Fundación Carlos Slim de la Fundación Televisa que por cierto a partir ya de pronto ya se logró a través de Jimena Saldaña tener que Televisa pueda replicar los canales que tienen locales en toda la República y las televisoras en los estados han replicado Aprende en Casa acabo de reunirme con todos los subsecretarios de Básica y llevamos cuatro reuniones especiales con el secretario Moctezuma con todos los secretarios de Educación en sólo 45 días para articular que no sean decisiones unilaterales sino que haya una corresponsabilidad en todo el proceso nos hemos centrado en consecuencia en el aprendizaje de saberes y formación de vida y hemos incorporado excelentes aportaciones de los pedagogos de los maestros de las maestras para construir experiencias que favorezcan lo que tenemos que hacer que estimule la curiosidad y la reflexión de las niñas y niños y que generamos interactividad no nada más que se ponga hasta tuvimos que conseguir a conductores de televisión que no estén rígidos sino que que no pierdan la atención de la niña y niños y que reducir preguntas empezamos con un número de preguntas ya las redujimos a tres y hemos venido escuchando las opiniones que nos han dado todos los especialistas porque es algo que no se había hecho estamos abiertos justamente a las aportaciones y a la crítica que se nos ha dado de materia de fondo pedagógico no a la crítica por criticar sin saber la complejidad de lo que ha significado este esfuerzo para el sistema educativo mexicano y estamos corrigiendo con esas opiniones los programas en consecuencia pretenden ayudar a sobrellevar mejor este periodo de confinamiento es decir propiciar que los alumnos canten bailen se les invite a jugar a escribir una historia a leer lo que gusten hablar con la familia a preguntarle a la abuela o al abuelo cómo era el México que tenían cuando ellos nacieron o de los padres si no están los abuelos y en esa parte también recogimos un artículo reciente de Tonuchi donde dice que hay que recorrerles la casa y enseñarles la plumería y enseñarles en dónde está el funcionamiento del agua tenemos escuelas que no tienen agua es una circunstancia que estamos atendiendo para el retorno y eso ya lo abordaremos en la siguiente conversación quiero también decirles que en todos los contenidos se hace la referencia a donde van los niños en qué página va de los libros de texto por si quieren hacerlo y que obviamente los padres de familia se auxilian mucho porque es para ellos no para los niños se les dice en esta parte de aprendizajes clave de matemáticas ve tu libro de cuarto en la página 96 y 97 y eso le ha ayudado mucho a las madres yo hasta ahí lo dejaría en esta primera parte muchas gracias Marcos muchas gracias a los panelistas recapitulando muy brevemente Francesco nos ha hablado de de la importancia que tiene para los niños la escuela especialmente sentida como el espacio de los amigos la dificultad que se percibe en que lleguen las tareas y que no sea algo orgánico sino así como pasa con los dientes una incrustación algo que de repente llega de una naturaleza diversa a la a la convivencia en la familia y que puede pues alterar lo que mejor se espera y que hay sin embargo datos muy interesantes sobre el reencuentro con los padres y las madres esa disponibilidad de los adultos que es muy novedosa muy agradable nos recordó también como en nuestra constitución en el artículo tercero se habla precisamente de una visión amplia de la educación las facultades en su desarrollo armónico y nos retaba a plantear la escuela como el espacio en donde uno encuentra su vocación uno encuentra su llamado el aporte específico que le corresponde hacer a su propia realidad y nos anticipó que justamente si la escuela es para la realidad y no para sí misma entonces el ámbito en este momento de la realidad de los niños está compactado en sus en sus casas y habrá que ver entonces qué se puede hacer con esta propuesta que nos nos anticipó que nos va a hacer ahora Silvia nos hizo ver como las brechas preexistentes a la crisis se ahondan y coinciden netamente la brecha del aprendizaje con la brecha de las oportunidades para aprender evidentemente no es solo y no es principalmente un tema de capacidades justamente oportunidades y entonces este llamado que hace atender primero y atender con más a los más necesitados entonces hay una prevalencia temporal y hay una prioridad digamos en el destino de los esfuerzos de los recursos recordar que no se puede suprir la escuela pero se aprenden otras cosas en casa tan valiosas como las que se aprenden en la escuela Marcos finalmente nos ha hablado de cómo coincide la percepción en México de esta importancia de convivir con los amigos lo decían también Silvia y Marcos hay un estrés que recogen los niños de sus padres que tiene que ver con la preocupación de las dimensiones sociales de la dimensión económica en un país tan polar como este de oportunidades y de ingreso pues no deja de preocupar esos elementos nos hizo ver también Marcos la digamos condición multiplataforma que tiene la estrategia los libros la radio la televisión los cuadernillos el internet y como no debe verse solo los temas de brecha digital porque no está solo en eso el planteamiento que se hace la importancia del acompañamiento fortalecimiento socioemocional los tres tocaron este elemento de revalorización del magisterio hay un nuevo respeto de las familias por los maestros las primeras semanas eran un poco ásperos digamos esos comentarios de profesores y maes y padres que se intercambiaban mensajes como la verdad que no es tan fácil estar con los niños tú ahora te quejas si estás con dos yo estaba con 30 todos los días y del otro lado también decir ah sí claro pero yo no tenía tú tienes los materiales yo estoy acá en casa improvisando yo no fui formado para esto tú tienes toda la estructura a tu favor y entonces pasar del mutuo reclamo a más bien el entendimiento ha sido muy valioso voy a cerrar este bloque hablando de los comentarios que nos han ido haciendo los asistentes en las plataformas muchos comentarios de los maestros hay muchos maestras y maestros que nos están escuchando y viendo hablan de la importancia de considerar un nuevo currículum aligerando los contenidos si se ha visto oportunamente que lo central son pocas cosas entonces un llamado a la autoridad a reconsiderar eso se sienten también así lo expresan varios estresados con tantos controles como elementos de seguimiento se han vuelto elementos de sospecha en términos de registra el trabajo que están haciendo los niños y también una preocupación sobre el equilibrio de su propia vida familiar porque tienen que acompañar a sus hijas e hijos y no solo a sus alumnos entonces ese equilibrio no es sencillo les toma todos los días todo el día y también una referencia a que estas experiencias de aprendizaje no estén solo concentradas en la pantalla en el video ya lo decía Francesco porque dicen justamente los tiempos de atención que se puede tener delante de videos y más cuando están acumulados es muy pequeña y una invitación a entrar mucho más a los elementos de indagación de curiosidad lúdicos y artísticos entonces pues bueno una una panorámica muy rica muy interesante entonces vamos a una segunda fase ahora entonces pasamos de nuevo la palabra a Francesco para decirnos ya con esto que están captando y especialmente están captando los propios niñas y niños que que propuestas podemos considerar para abordar este momento y para el regreso también muchas gracias Francesco te escuchamos gracias sigo aclarando que estoy de acuerdo que la casa o lo que podemos hacer en la casa no sustituye la escuela así como pienso que la didáctica virtual y a distancia no es un nuevo método no me gusta pensarlo como nuevo método es un instrumento útil necesario en este momento pero el método yo creo que debe seguir siendo como decía Freinet un método natural y natural con el cambio de la naturalidad con el progreso con todo lo que y cuando digo la casa como laboratorio lo imagino como un momento experimental para decir que el laboratorio de la escuela debería ser siempre el mundo de los niños solo que en este momento el mundo se ha reducido a su casa lo experimentamos allí para mañana saberlo aprovechar en modo más amplio en un mundo más amplio más rico y a todo lo que alrededor del cual viven los niños entro con algunos ejemplos que rápidamente voy pasando como si fueran propuestas uno es la casa de los descubrimientos la casa esconde cosas raras interesantes que para los niños son novedades y estoy pensando a la lavadora estoy pensando al tema de lavar porque no todas las casas tienen lavadora pero en todas las casas se lava la ropa hay que colgarla hay que plancharla la plancha es un instrumento interesante complejo y en todas las casas hay planchas a veces imagino alguna no la tiene eléctrica la tendrán la que tenía yo en mi casa cuando era pequeño de hierro y que se ponía encima del carbón y se planchaba con esto y pienso al sistema eléctrico al sistema del agua decían hay casas sin agua bueno vamos a ver cómo llega el agua en estas casas porque sin agua seguro que no hay nadie bueno todo esto para decir un ámbito un segundo ámbito fundamental es la cocina la cocina como taller de cientes para preparar comida hay que pesar dosar mezclar cocinar hay varias maneras de cocer el horno hay muchas cosas y hay una evaluación bastante extraordinaria porque evaluamos lo que preparamos comiéndolo y podemos decir si nos gusta o nos gusta y podemos escribir una receta y escribir una receta no es escribir un texto porque tiene un objetivo muy específico y cuando lo pasamos a los compañeros de clase podemos averiguar si es suficiente y adecuada para que repitan el mismo plazo y si no lo consigue significa que lo hemos escrito mal es un buen uso de la lengua para averiguar si sabemos escribir adaptándolo a los distintos posibilidades hay un tema de historia la historia en el cajón me gustaba llamarlo sabiendo que hoy en muchas familias el cajón no es un cajón físico del armario sino es un cajón virtual del móvil del celular o de la computadora estoy pensando a las fotos estoy pensando estoy pensando a tareas después de haber condemnado las tareas estoy proponiendo tareas que cada uno pide a sus padres de buscar las fotos de cuando era pequeño reconstruir su historia de pequeño hasta hoy una selección una selección de fotos para crear si son virtuales una carpeta poner numerarlas seleccionarlas numerarlas poner una pequeña indicación para decir la fecha lugar algo como ocurrir hacer una didascalía una explicación de pocas palabras es muy complejo de nuevo un uso de la lengua de una forma distinta de la tradicional escolar mañana con las fotos con las biografías monografías de cada uno de los niños se puede construir un libro de historia de la clase se puede utilizar un powerpoint donde poner fotos y pequeños textos para colocarlas en la historia personal la lengua una propuesta muy especial de lengua que yo propongo con fuerza es el diario que los maestros propongan que cada uno de los alumnos tengan un diario un diario personal si quieren que sea secreto que nadie lo va a mirar y evaluar porque el artículo 16 de la convención dice que los niños tienen derecho a una vida privada y por qué un diario para desahogarse para confiar con alguien alguien entre comillas porque están viviendo una experiencia que yo espero que no tendrán que vivir más en la vida pero es muy importante muy fuerte vale la pena acordársela para leerla mañana y quizás pasado mañana con sus hijos y escribir el diario es otra forma de escribir que no tiene nada que ver con el texto tradicional porque es escribir emociones escribir a sí mismo y después podemos pensar a la geometría el plano de la casa que cada uno dibuje el plano de su casa hay casas distintas pequeñas grandes pobres ricas pero todas tienen la posibilidad de dibujarla y sobre estos dibujos que se pueden empezar en infantil porque los niños saben dibujar un espacio claro que cada uno lo expresa de una forma distinta pero podemos trabajarlo hasta la universidad porque sobre el plano de la casa podemos hacer estudios de geometría de matemáticas y de no sé qué cosas que yo no domino pero me imagino que sí podemos pensar a la lectura a la lectura pero como regalo ¿por qué regalo? porque la lectura muchas veces es una tarea y se lee para otra cosa para hacer resúmenes para hacer fichas para que se pueda odiar la lectura yo creo que el regalo más grande de la escuela es que la lectura sea algo de querido necesario y por lo cual hay que decir que no leéis el libro de texto o el libro de lectura que es igual para todos que cada uno busque en su casa un libro esperando que lo tengan o si no hacemos de manera que lleguen a los niños libros distintos novelas y que los niños lo leen por su cuenta en este rincón escondido del cual hablaba antes pero hay otra forma de lectura la lectura de familia la lectura en voz alta en todos los días a la misma hora por media hora en el mismo rincón de casa la familia se reúne y una persona que sabe leer y que sabe leer bien o lo mejor que sabe leer en voz alta lee un trozo para cada día como un colubrón como una telenovela que sigue a lo largo de los días y acompaña la familia y voy rápido corriendo hay la posibilidad de hacer cine en casa hoy en día la mayoría de las familias ya lo sé que no todas tienen un celular con el cual se puede hacer un pequeño video pedir a los alumnos que para la semana próxima cada uno prepare un video que busque un guión una colocación en la casa y de pocos minutos o de pocos segundos como quieren y después lo intercambiamos lo evaluamos etc. puede ser el periódico si es posible especialmente en las familias de escuelas de ciudad podemos proponer que un día a la semana la familia compre un periódico que lo pasen con los niños con los hijos todos los titulares que elijan un artículo que lo lean lo comenten y después con la clase intercambiar y enfrentar los artículos que han leído del mismo día y para terminar podemos claro yo estoy diciendo cosas así y cada uno puede inventar otras la naturaleza en una maceta en todas las casas hay una maceta con dentro una planta bueno esta planta puede ser botánica puede ser un estudio de ciencias teniendo un diario de la planta midiéndola observándola describiéndola dibujándola fotografiándola mirando si hay bichitos que están alrededor observándolos bueno repito la que estoy diciendo son tareas es decir me gustaría que la escuela no importa el nivel valen por todos los niveles para mañana esto para pasado mañana esto para la semana próxima esto aquí no termina el trabajo de la escuela porque si no es correcto decir bueno estamos pasando el tiempo como tenemos mucho tiempo no son tareas en el sentido que la escuela tiene que aprovechar del trabajo de los alumnos para hacer lengua para hacer ciencia para hacer matemática para hacerla sobre los contenidos sobre las oportunidades que los niños se encuentran ahora en su casa mañana en su mundo por esto digo que es una experiencia un experimento que puede ser muy útil en un momento en el cual la evaluación es más tolerante por lo menos en Italia por ejemplo ya se afirmó que ningún niño será suspendido pero esto no significa que no se van a evaluar se llevarán la evaluación pero al año próximo no van a pagar esto que significa significa que los maestros se pueden sentir más tranquilos y pueden hacer una experiencia un experimento que en otras condiciones podían no atreverse a hacer solo algunas palabras finales para evaluar esta experiencia porque la quiero tanto porque creo que es una experiencia que proponen a los niños algo que da satisfacción a conocerla están llegando muchos testimonios de niños que dicen aprendí a cocinar aprendí a atar botones aprendí a cuidar el jardín y lo dicen con orgullo no lo dicen con sufrimiento como dicen he terminado las tareas lo dicen con orgullo aprendí algo más y es probable que lo aprendieron para toda la vida cuando yo conseguí atar el primer botón para mí fue una satisfacción más grande que escribir un artículo o no sé o hacer una viñeta porque nunca lo había hecho y para mí fue una victoria una segundo estas actividades no crean dificultades o crisis a la familia al contrario en todas las casas se hacen estas cosas que son normales cotidianas y pedir a los padres de ayudar a los hijos en la cocina o en las tareas de casa o en el jardín o tal no es algo que cuesta al contrario muchas veces las tareas dividen las categorías de niños hay familias que no saben ayudar los niños sus hijos en las tareas porque saben menos de sus hijos hay familias donde no hay mesas suficientes para que cada uno pueda trabajar tranquilo hoy en día las familias que tienen medios informáticos casi nunca lo tienen en número suficiente para los padres que trabajan de lejos y para los hijos que necesitan bueno en este caso al contrario yo creo que los padres sean contentos de poder ofrecer a sus hijos competencias que la escuela evalúa positivamente son propuestas de egalidad igualidad del género por ejemplo porque estamos proponiendo cosas que por tradición son conectadas a uno de los géneros y lo proponemos a todos y estoy seguro que todos son contentos de aprenderlas y la hacen juntos niños y adultos son actividades adecuadas para cada uno de los niveles familiares no son para pobres o para ricos porque en todos y si hay diferencias también llegan a ser interesantes para evaluarla y para ponerlo y y bueno para un un mensaje cuando terminamos este proceso que empezó invitando a convocar los consejos nos damos cuenta que en esta tragedia que estamos viviendo hay campeones y son los niños los niños están ganando esta 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 competición como los mejores porque están ganando el virus pero claro esto no es por mérito de los niños casi es mérito del virus que no está afectando a los niños y menos mal pero están resistiendo con un valor mayor que nosotros adultos me imagino no comprendiendo lo que nosotros podemos comprender por lo cual hemos propuesto a los alcaldes que hagan un regalo a los niños por favor no un aplauso a los niños no le interesa aplausos hemos pedido a los alcaldes que regalen a los niños un día un día de estas ciudades que son estupendas para ellos porque en este momento están vacías sin tráfico sin peligro y sin contaminación por lo cual la idea es que cuando decidimos de abrirlas de nuevo para que vuelvan a ser la de antes hacemos un día más tarde y el primer día lo regalamos a los niños porque puedan salir de casa encontrarse con amigos y jugar y de repente me han dicho ¿cómo podemos pedir esto? si no pueden tocarse si no pueden acercarse y yo contesté diciendo que esto no es un tema nuestro es un tema de los niños en el juego menos los adultos se ponen mejor nosotros podemos poner reglas mascarillas no tocarse no acercarse inventáis nuevos juegos que se juegan con mascarillas sin tocarse y sin acercarse y seguro lo van a hacer y lo van a hacer estupendamente muchas gracias esta propuesta esta lo hemos publicado en nuestra página web de lacitadeibambini.org en facebook la ciudad de las niñas y de los niños gracias muchas gracias francesco muy 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 fresco y muy muy interesante eso esperanzador entonces pasamos ahora marcos por favor si retomas ahora la perspectiva de que pensamos para volver como nos preparamos que nos espera regresando si necesitas abrir el micrófono listo gracias con mucho gusto claro primero quisiera atender los comentarios que dijiste David de las maestras y los maestros que son relevantes decirles que efectivamente se ha sobrecargado la currícula de contenidos los libros hoy de texto tienen incluso un lenguaje técnico estamos trabajando en acotar el currículo y simplificarlo de la mejor manera con todos los temas transversales que hoy el mundo exige pero que sepan que estamos aligerándolo por supuesto y también decirles que algunos están estresados como por el seguimiento que se sigue de carpetas y de tareas decirles que justamente muchas veces en algunas autoridades locales hoy en la mañana tuve reunión con los secretarios de básica adicionalmente ponen muchas tareas preocupados por el aprendizaje de las niñas y lo sobrecargan entonces lo que estamos haciendo es simplificarlo incluso que la carpeta tenga como dice Francesco muchos conceptos de vida y que algún niño en una escuela marginal rural que no tuvo señal que no tiene televisión no le van a pedir ninguna carpeta le van a pedir una carpeta oral es decir que en ese momento diga cómo se sintió cómo pasó el tema que exprese su sentir y que si puede escribirlo perfecto pero no va a ser ningún elemento de evaluación porque comprendemos lo que están viviendo las niñas y niños también señalar que las experiencias de aprendizaje como dicen en los videos estamos simplificando toda esta parte y vamos a reducir incluso los contenidos en televisión por todo mayo estamos pensando que empezamos el primero de mayo no el 23 de marzo y vamos haciendo mejoras cada vez que nos comentan algo sobre el tema me encantó lo que dice Francesco sobre algunas de las tareas que hay que hacer teníamos lo del diario por supuesto pero no no lo del cine que me parece espléndido lo del plano de la casa sembrar darle sugerencias sobre ello para que se sientan muy orgullosos de lo que están haciendo lo que más me gustó y coincido es preparar la pasta la pasta y la salsa entomatada y disfrutarlo en la familia en la comida Ricardo Guzio titular de disciplina y yo somos hermanos siempre lo digo de nueve hermanos hijos de una maestra de escuela pública que siempre dio clases y se jubiló con 30 años de dar clases y atendió a los nueve hijos que afortunadamente salimos todos adelante entonces estamos muy orgullosos siempre de lo que hacen las maestras y los maestros y si son padres de familia como decían más aparte tienen tres o cuatro nosotros éramos nueve en aquellas generaciones Esteban Motsuma tiene 11 hermanos bien ahora que vamos a hacer hacia adelante que cuáles son los retos las oportunidades las prospectivas las realidades y las posibilidades de salir adelante bueno hoy lo que estamos logrando es difundir con todas las cadenas Easy Total Play Sky Dish Megacable Star TV Axel los canales de televisión locales y entre más aliados más logremos más lograremos llegar con buena señal a todas las zonas que fortalezcan esta estrategia de tener entretenidos a las niñas y niños la complejidad es que hemos realizado 120 programas de televisión de preescolar y primaria 117 de secundaria en otro canal distinto como lo expliqué y estamos listos para continuar con ello también dado que el regreso a clases no será una decisión unilateral como ha dicho el secretario Esteban Moctezuma se tomará en cuenta principalmente la opinión de las padres y madres de familia si la palabra contagio es la principal preocupación y la preocupación de sus padres si ellos no están de acuerdo no irán de retorno y continuaremos velando que el sistema de aprendizaje en televisión en radio continúe en este caso vamos a continuar también preparando todos nuestros programas por junio ante la incertidumbre de qué municipios se puede reanudar a cuáles no y el otro reto que hemos enfrentado es fortalecer la educación indígena ya tenemos 15 lenguas como lo decía Silvia indígenas en radio y también estamos distribuyendo los materiales en las escuelas marginadas como había dicho más de 300 mil tenemos la logística en un país tan complejo como es México de hacerlo recuerden que México distribuye el sistema educativo 176 millones de libros de texto hasta el último rincón cruzando ríos a pie o en moto o en burro pero todos los niños todos les llega sus libros de texto no tienen que hacer un gasto sobre esto y luego en la plataforma digital si nos vamos a lo que tiene que ver internet hemos aprendido cosas nuevas no teníamos una plataforma antes del virus y gracias al virus con la construimos en días contiene una gran cantidad de recursos educativos como videos justamente juegos educativos está la totalidad de los libros de texto en digital y esto es muy importante porque si alguno lo perdió lo que ha sucedido lo puede abrir ahí si está en línea y otro reto es que hemos acompañado toda la estrategia con las aportaciones de Google de Classroom en donde los docentes las madres y padres de familia han dado seguimiento al avance de los ejercicios y de su aprendizaje debo decirles con mucha satisfacción que a dos semanas del inicio con Google se han registrado 930 mil usuarios y más de 9 millones de estudiantes en clases también en la fundación Slim ha permitido con su plataforma hacer registros y Microsoft recientemente por una gestión del secretario de Moctezuma y también damos gracias a la consultoría McKinsey a Siete Mares porque es muy importante que todas estas oportunidades que he descrito con detalle con amplitud con exhaustividad como dice David de que tenemos que informar lo que estamos haciendo ha sido sin costo sin costo para el sistema educativo todo son aportaciones Google nos ha dicho y no solo por la pandemia va a ser permanente y gratuito para el sistema educativo y eso son de las grandes cosas que hoy reconocemos también debo decir que hemos realizado encuestas a las maestras a los maestros a los supervisores a las figuras educativas a partir del 27 de abril hasta el 5 de mayo tuvimos un muestreo de 19 mil 518 participantes voluntariamente por supuesto y si tienen el tiempo de contestarnos pero lo interesante es que 7 de cada 10 manifestaron lo siguiente el 67% es decir 13 mil 149 dijeron sentirse preocupados por el contagio del COVID-19 y el 32% 6 mil 257 dijeron sentirse tranquilos por eso es muy importante el regreso escalonado el regreso voluntario de padres y madres muchos maestros viven en un municipio distinto de donde está la escuela tienen que recorrer varios kilómetros y sus zonas de contagio tenemos que ser muy comprensivos en esta parte y respecto a la versión de aprende en casa por medio de la televisión el 52% más de la mitad aprueban la versión calificándola de 8 a 10 y solo el 20% de 1 a 5 tenemos que ver esa parte y revisarla y los aspectos que se consideraron que podrían mejorar la versión de televisión obviamente es mayor acceso en comunidades lejanas y ampliar la cobertura de canales para estas mismas comunidades por eso los acuerdos con Televisa y con todas las cadenas de cable que además las cadenas de cable no están cobrando por ello eso es muy importante esos canales van gratuitamente y también es importante que sobre la plataforma de internet el 44% lo califica de 8 a 10 mientras que el 29% de 1 a 5 es decir ahí tenemos que hacer una reflexión autocrítica ver cómo podemos agilizarla ver cómo podemos reducir a lo mejor materiales pero es un área de oportunidad que estamos explorando repito todo esto es nuevo y lo más importante es que manifestaron que se tiene que aprender a convivir de otras maneras y apreciar los valores de la familia a reconocer que tienen que aprender de la vida de sus familias rescataron muchos valores que sentíamos que estaban perdidos y los organismos internacionales nos han ayudado de manera notoria la UNESCO en donde el secretario de Moctezuma se han conectado ya en dos o tres ocasiones y el fondo de Naciones Unidas de UNICEF con cual Christian Schuch ayer estuve conectado y estamos cada semana reuniéndonos con ellos porque están haciendo aportaciones donaciones de equipos de sanitización que vamos a dar a las escuelas que están marginadas y que no van a tener recursos para ello la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura el Banco Interamericano que nos están dando asistencia técnica sin costo para México es decir es asistencia técnica no créditos y esto es muy importante porque el esfuerzo que hemos venido realizando es un esfuerzo reconocido por la UNESCO dado el tamaño del sistema educativo en México como uno de los mejores y decir finalmente que la parte del virus cambió todo todo y que tendríamos que fortalecer justamente la capacitación en línea de los maestros y estamos viendo en la prospectiva para concluir gestionar tres R's que le llamamos que requiere consolidar la gobernanza del sistema educativo a través del contacto con las maestras y maestros de manera directa con los estudiantes con las familias y en eso la primer R es regresar y eso implica tener un plan de regreso de clases medidas de salud muy sólidas filtros de salud en casa en la escuela atención socioemocional muy importante un sistema de monitoreo de las escuelas a través de una app plan de recuperación de aprendizajes y fortalecimiento de aprendizajes es muy importante señalar que hemos instrumentado en la mayor parte de los estados de la república un call center para que hagan llamadas las madres y padres de familia las maestras y los maestros para recibir atención psicológica atención que puedan orientarlos sobre preocupaciones especiales la segunda R es reimaginar la nueva escuela mexicana es una escuela que va a cambiar la escuela y vamos a incorporar criterios de innovación tecnológica eso nos va a forzar a que la agenda digital vayamos mucho más rápido y la tercera es reformar reformar los cambios estructurales al sistema educativo instrumentar políticas para atender la enorme desigualdad del sistema educativo fortalecer la inclusión educativa y la reforma curricular que como decía tiene que ser sobre aprendizajes claves con eso concluiría muchas gracias Marcos una panorámica muy amplia y exigente Silvia tus comentarios sobre sobre qué viene cómo deberíamos entrar a la siguiente etapa las reflexiones de lo que estamos aprendiendo si muchas gracias bueno pues me da muchísimo gusto escuchar lo que dice Marcos respecto a este enfoque de equidad porque justamente yo quería empezar por eso este como ya decía cuando regresemos nos vamos a encontrar con que se han ampliado las brechas vamos a tener desertores yo creo que eso hay que considerarlo porque bueno pues es gente que no ha podido seguir el ritmo y porque tiene que trabajar y porque tiene que este ayudar a la familia a poder alimentarse y satisfacer sus necesidades básicas y entonces vamos a tener que recuperar a esos desertores eso va a ser sumamente importante yo creo que bueno desde luego las becas ayudan a recuperarlos pero me parece que no bastan yo creo que si hay que combatirlo con becas sobre todo aquellos que más lo necesitan pero hay que combatirlo también de raíz o sea las causas de fondo que están originando esa deserción y esto nos exige una cosa que yo quisiera decir que ojalá pudiéramos aprovechar también para tener a nivel de política pública que es una visión mucho más intersectorial de lo que se requiere hacer a partir de los territorios porque es el territorio el que indica qué necesita de las agencias del estado y quien puede articular estas cosas de las agencias del estado pero creo que una mirada intersectorial para poder combatir estos problemas de raíz que sabemos que se van a presentar desde todas las aristas estos problemas multicausal multicausados multifactoriales etcétera yo creo que también es importante reconocer que va a haber un déficit de aprendizaje en todos los niños no nada más en aquellos que están en condiciones difíciles sino en todos pero me parece muy importante que sepamos de qué tamaño es este déficit y por eso yo quisiera insistir en algo que aquí no se ha mencionado pero sí tenemos que medir tenemos que saber lo que los niños saben y tenemos que poder comparar eso con lo que sabían en las últimas mediciones que tuvimos entonces yo sí insistiría muchísimo en que la Secretaría de Educación Pública Mejor Edu midiera otra vez aprendizajes para saber cuál fue la pérdida que tuvimos en este proceso y sobre todo de qué tamaño son las brechas y por dónde tenemos que empezar por lo mismo a atender a los alumnos y aquí es en donde yo quisiera retomar esto último que decía Marcos porque me parece que sí es muy importante que empecemos justamente por los que se vieron más perjudicados que seguramente serán los que estaban más perjudicados antes entonces ojalá pudiéramos cambiar esta situación y empezar a atender primero a los más desfavorecidos y atenderlos con aquello que necesitan que no es lo mismo para todos y atenderlos más yo insistiría en eso desde el punto de vista de política pública y lo otro pues tiene mucho que ver con lo que decía Francesco que lo dijo muchísimo mejor de lo que lo voy a decir yo pero a mí me parece que una de las cosas que aprendimos en esta pandemia es valorar la escuela y lo que puede hacer la escuela cuál es el valor agregado de la escuela qué es lo que la escuela puede hacer que no se puede hacer sin la escuela para que eso lo valoremos y eso lo potenciemos y me estoy refiriendo por ejemplo bueno ya me refería al aprendizaje que es sistemático que requiere de una guía de un maestro y que eso solamente este así se puede realizar bueno eso yo creo que lo tenemos que valorar muchísimo pero lo otro es pues esto que ya mencionaba este Francesco que es la socialización el trabajo el poder jugar con los amigos el poder convivir con ellos eso me parece que es algo que se extraña muchísimo y es una de las funciones más importantes de la escuela y tendríamos que darle prioridad digamos a esta función yo creo que también el asunto de la formación ciudadana algo que desde casa es como se puede pero es bastante más difícil la construcción de la convivencia la construcción de la paz bueno esto es algo que en la escuela estando conviviendo estando trabajando con otros socializando con mis amigos realmente lo podemos ir construyendo y lo demás pues ya aprendimos que a lo mejor lo podemos mandar a casa yo creo que el aprender aprender si es algo que se tiene que hacer en la escuela pero ya una vez que los niños aprenden a aprender pues ya podemos empezar a mandarlo a distancia en la medida en que realmente podamos ir instalando pues una tecnología que tengamos la certeza que llegue a todo mundo pero esta valoración de la escuela y del maestro y la maestra creo que es algo que tenemos que aprovechar muchísimo nos dimos cuenta como nos hacen falta los maestros las maestras como nos hace falta el espacio de socialización y hagamos entonces de la escuela pues algo diferente aprovechemos esta crisis para pensar como aprovechamos la escuela de manera diferente como enseñamos de manera distinta como bien decía Francesco como naturalizamos más el aprendizaje y lo relacionamos con vida cotidiana con capacidad de asombro con curiosidad natural de los niños como decía me parece que tenemos que voltear a ver al territorio para poder empezar a articular las medidas que van a ser necesarias de parte de muchos sectores vamos a necesitar favorecer el empleo vamos a necesitar cuidar muchísimo más la salud y asegurar que la salud llegue a todos los sujetos y a todos los individuos vamos a tener que atender problemas alimentarios fundamentales y todo eso lo tenemos que hacer porque todo eso está vinculado con el proceso educativo y no lo podemos olvidar vamos a tener que tener que atender el trabajo infantil que va a crecer y entonces también esto tiene que ver con atender de raíz el asunto de la pobreza entonces bueno pues ya quisiera terminar diciendo que en fin creo que nos cambió la pandemia que tenemos que aprovechar este cambio para imaginarnos cómo hacer las cosas distintas cuando regresemos que la normalidad de la que vamos a regresar no va a ser la misma y tenemos que sacarle todo el provecho ¿no? que necesitamos una relación diferente con la naturaleza ahora la naturaleza nos enseñó que nos puede dominar nos enseñó que somos frágiles que vivimos en incertidumbre y todo eso pues hay que aprovecharlo para reflexionar sobre nosotros mismos y con eso termino muchísimas gracias muchas gracias Silvia haciendo de nuevo una recapitulación brevísima Francesco nos habló de la casa como laboratorio experimentar el mundo de los niños ahí acotado y después apoyar para que tomen posesión de su mundo que es el de todos nosotros el mundo enorme todos los descubrimientos que hay posibles en la casa en términos de tarea de tareas ¿no? la cocina y cómo se puede relacionar con la química incluso con el lenguaje por las recetas la historia en el cajón físico virtual la selección de imágenes para contar la propia historia de vida construir los pies de página hacer cine tener el espacio del diario secreto hacer planos de la propia casa esta idea de retomar el periódico las lecturas como regalo y no digamos como deber son son todas elementos muy ricos alguien comentó en las redes sociales la importancia de de que cada una de estas experiencias los niños las las viven como encontrarse descubrirse eficaces que ejecutan con esto que los especialistas llaman la función ejecutiva que les ayuda a regularse a manejar su autoestima su automotivación porque son tareas a su alcance que concretan que presentan retos pero que concluyen y que a veces en el proceso de la escolarización se nos pierden ¿no? entonces lo que logremos ahí como lo lo retomamos Marcos nos habló de la perspectiva esta grande de política pública de preparar el regreso todos los elementos que vienen en ese regreso práctico pero también en la dimensión socioemocional en recuperar reforzar los aprendizajes entonces que el regreso sea también decía no unilateral que sea conversado dialogado con las comunidades educativas reimaginar entonces el sistema educativo y reformar sobre todo en términos de la desigualdad y de la y de la inclusión Silvia subrayó pues esta conciencia que debemos tener de cómo se ampliaron y se ampliarán las brechas para enfrentarlas recuperar entonces las situaciones de abandono en una visión no sólo o no estrictamente escolar sino intersectorial territorial en la realidad de las niñas los niños los jóvenes identificar qué aprendizajes no se lograron para hacer algo al respecto de nuevo la idea de comenzar primero y con más con los más desfavorecidos y retomar esta valoración renovada de la escuela y de los maestros el papel también de estos otros elementos como la alimentación la salud quiero retomar también elementos que nos han aportado los asistentes que son muchísimos pero se los voy compartiendo hay esta idea de que retomando elementos que nos ha compartido Francesco que lo relevante no siempre está en el programa y que entonces esta disrupción tiene ese ángulo de limpiar la mirada y ver como mucho de lo relevante no siempre está en programa y entonces quitarlo en el programa lo que no es muy relevante y también irlo a buscar a donde está hay una preocupación que se expresa también por la inclusión no solo cultural y socioeconómica sino también por las condiciones de discapacidad entonces en las redes sociales nos hablan de la importancia de que en este momento también de estos esfuerzos en las distintas plataformas no se olvide las condiciones para lenguas de señas mexicana para contar con materiales que aborden las posibilidades para las personas con debilidad visual todas las recomendaciones y apoyos para las condiciones de discapacidad intelectual de espectro autista una una insistencia también en en buscar ser claros con la acreditación universal ¿no? que nos quitemos del agobio de que hubiera la posible injusticia de detener a quien lo que menos necesita es que se interrumpa su trayectoria educativa y eso ya es de mi cosecha que la evaluación sea diagnóstica y que esa evaluación diagnóstica antes que estandarizada necesita estar en manos de cada profesor de cada profesora al volver a entrar en contacto con su grupo ¿no? que esté inmediatamente volcada a la intervención y el apoyo y no tanto a generar digamos elementos de estadística de propuesta de política pública que serán importantes pero probablemente para otra etapa también una gran importancia a elementos que se han desarrollado fuera del sector educativo escolar por ejemplo los elementos de Sipina con las crónicas de la cuarentena ¿no? invitaciones a los niños a hablar de sus sentimientos y experiencias por el lado de los derechos humanos lo que ha hecho el centro de arte multimedia del centro nacional de las artes lo que han hecho los estados digamos considerar que no solo y no todo es de dimensión federal o nacional y finalmente a preguntas incluso muy concretas dos que me parecen fundamentales una por muy muy aterrizada en realidades duras es a donde se denuncian situaciones de violencia física y sexual que llegan a saber los maestros con respecto de sus alumnos que están ahora en resguardo y entonces ahí les voy a pedir a mis compañeros y amigos de Sipina que nos ayuden a ponerlo en el chat a algunas de estas referencias está por supuesto el Educatel de la SEP que también sirve para guiarlo el 911 quedó ya activado número nacional para esto está un listado en la página de CONAPRED pero bueno vamos a buscar que en redes sociales y acá en el chat les demos elementos para esto y una última pregunta para Francesco que hacen acá los asistentes es ¿alguna recomendación para los adolescentes ya los que están digamos por entrar al nivel medio superior o al universitario que pueden tener necesidades inquietudes distintas de los niños ¿alguna recomendación de tu experiencia sobre esto? Recojo tres cositas uno lo primero que decía no solo el programa yo creo que es muy importante pensar que no podemos seguir hacer propuestas iguales para desiguales porque vamos a crear injusticias yo creo mucho en una escuela que sepa hacer la escuela ahora se habla mucho de una escuela inclusiva a veces me parece que se habla casi de una escuela generosa a mí no me interesa una escuela generosa yo hablo de una escuela exclusiva es decir la escuela debe ser hecha a propósito para cada uno de los alumnos porque esto le ofrece le garantice le promete la convención de los derechos del niño una escuela una educación capaz de ayudarte a descubrir tus capacidades y desarrollarlas hasta el máximo posible esto significa pensar a los alumnos como personas que tienen sus particularidades el tema de las descapacidades también es un tema muy profundo que igualmente toca el tema de la diversidad pero no solo que lo interesante no ocuparnos o descubrir la diversidad cuando son descapacidades la diversidad es un derecho no es una pena no es una lástima es un derecho yo soy diferente yo dibujo bien mucha gente no sabe dibujar no creo que son descapacidades ellos en el sentido tradicional pero sí yo no sé matemática y soy descapacidad en matemática así como en música me faltan muchas cosas por lo cual yo creo que si tenemos una escuela capaz de aprovechar del mundo de cada uno de los alumnos las descapacidades van desapareciendo porque por grave que sea y severa que sea la discapacidad cada uno de nuestros alumnos tiene su mundo y que su mundo sea el mundo de referencia de su educación y claro que todo esto será posible señor subsecretario no creo cambiando los programas o mejorando las leyes sino solo formando buenos maestros porque los buenos maestros son la única garantía que tenemos para tener una buena escuela y sobre esto los países que yo conozco donde vivo y que conozco no han hecho casi nada con las tantas reformas que se han hecho en Italia casi todos los gobiernos y han pasado muchísimo porque tenemos una costumbre de cambiar gobierno dos o tres veces cada ciclo electoral cada gobierno hace una reforma educativa pero los maestros se han quedado los mismos más o menos de cuando yo era pequeño y por último el tema de los adolescentes que como sabéis yo conozco menos pero he tenido hijos y tengo nietos algunos ya no más adolescentes y una pequeña que está acercándose a la adolescencia yo siempre digo que los niños pequeños quieren salir y los adolescentes quieren entrar es decir que los niños pequeños necesitan salir de casa porque necesitan autonomía para vivir el juego ya lo he dicho los adolescentes ya salieron y no saben dónde ir no hay lugares para ellos y así como en la escuela deberían encontrar talleres y no aulas para desarrollar sus capacidades así la ciudad debería ofrecer lugares a los adolescentes para que puedan expresar sus vocaciones lugares que no que no hay que regalar hay que concederlos en cambio de obras si son músicos que dan conciertos si son pintores que dan cuadros si son escultores que dan estaduales si son artesanos que dan productos pero bueno no hay que regalar nada tenemos que tratarlos como merecen como personas como personas casi adultas y que asumen sus responsabilidades yo creo que esto es lo que esperan y con esto no vamos a solucionar los problemas de la adolescencia que son muchos mayores pero creo que sería un aporte importante yo lo viví de pequeño me sentía un pintor y no sabía dónde exercer porque mi casa era tan pequeña con cuatro hijos varones que no tenía ni un lugar para dibujar y para pintar y pensaba ¿por qué no hay un lugar público donde yo pueda expresar? Bueno con esto gracias Muchas gracias Francesco pues estamos ya concluyendo el espacio que tenemos disponible quiero agradecer también me faltó hacerlo a nuestros colegas de Redes Tejiendo Infancia que también brindaron la plataforma de Zoom que es de esta alianza de organizaciones de sociedad civil que están también colaborando con los temas de de niñez y adolescencia de hecho mañana hay un conversatorio sobre adolescentes con adolescentes y ofrecer muy brevemente una una reflexión final de lo que saco como digo en términos todavía preliminares el aprendizaje está en nuestra naturaleza lo que vale la pena aprender es aquello que nos permite dar sentido a lo que pasa aquello que permite descubrirme y descubrirnos así que no está tanto en los medios del aprendizaje no está tanto en los contenidos sino está en las finalidades en los propósitos y si algo también nos deja este momento es que aprendemos muchas cosas cada uno por su cuenta pero juntos aprendemos juntos aprendemos de una forma que es extraordinaria que es más y nos hace cada vez más nosotros mientras mejor conocemos y más colaboramos con los demás todo el esfuerzo educativo de un país tiene que ser para las niñas para los niños pero no sin ellas y ellos esta idea de Francesco de démosles un día de su mundo un día de su mundo ampliado de verdad que hay que tomarlo con activismo militante porque parece que no hay un lugar para las niñas y los niños ese lugar lo ponemos en el futuro y no en el presente entonces reconocer que la ciudad es de ellos que la escuela es de ellos que la familia es de ellos debe ser también una de las grandes reflexiones que nos llevemos yo les quiero agradecer muchísimo su participación de nuevo Silvia muchísimas gracias Marcos Francesco sigamos platicando en los cómos pero nunca sin los quienes sin los niños sin las niñas muchas gracias gracias a todos los que nos acompañaron y se conectaron fue casi media hora más pero muy muy rica nos quedan más preguntas se suspende la sesión pero no se acaba seguimos seguimos platicando muchas muchas gracias de nuevo Francesco por darnos tu visión siempre tan rica subsecretario el esfuerzo del gobierno y en concreto tuyo como funcionario de nuevo lo agradecemos y Silvia pues toda la trayectoria y ahora empujándolo desde el espacio universitario muchas gracias gracias a todos entonces nos despedimos por ahora recuerden que se queda grabado esto estará en la página de Francesco estará en la página de Mexicanos Primero y en la disciplina para poder revisar y tener más ideas de todo esto gracias entonces saludos gracias chao Roma chao chao a todos gracias Silvia gracias David chao gracias a todos gracias gracias gracias